Mi Jesús Levantará su piel prometida Al instante ella siente que sube Como la esposa de Cristo escogida Y volará por las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que están esperando Para escuchar más de cerca su canto Al llegar a las puertas del cielo Bienvenida dirá el Padre Eterno Ella verá cara a cara sin velo El rostro santo de su Padre Bueno Y volará por las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Saldrán a ver los que están esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que están esperando Para escuchar más de cerca su canto Saldrán a ver los que están esperando Saldrán a ver los que están esperando Saldrán a ver los que están esperando Saldrán a ver los que están esperando